Mañana vamos a tener una gran kermes todo el día en nuestro municipio, una oferta gastronómica diferente y si Dios quiere en la tarde tendremos un gran evento y es que todos los caballistas están invitados a este municipio que hace parte del paisaje cultural cafetero y en especial uno de los municipios que a Dios gracias tiene las calles más amplias. Tengan la plena seguridad de que tenemos el acompañamiento del ejército, de la policía, les invitamos con mucho cariño y humildad a que nos visiten este fin de semana y remataremos si Dios quiere el próximo domingo en esta gran carpa donde los estamos invitando no solo a los caballistas sino a todos los que nos quieran acompañar a este magno evento para marmolizar nuestra iglesia que si Dios lo permite también vamos a marmolizarla porque en la responsabilidad con el padre Álvaro si Dios quiere va a pasar a ser basílica menor, santuario de nuestro municipio y están todos invitados y el próximo domingo después de la una de la tarde tendremos también un gran evento y es un bingo donde tenemos premios especiales, donde tenemos un millón de pesos y tenemos la oportunidad de que los trujillenses los que nos visiten y nos acompañen pues nos ayuden y nos contribuyan a esta gran propuesta. Somos un municipio turístico y sabemos que trabajamos sobre la normatividad que nos da el ICA, sobre la normatividad no solo de las personas que quieren los animales, tenemos los bebederos, tenemos los desembarcaderos y obviamente donde todos los caballistas tienen un lugar especial para que puedan llegar a nuestro municipio ordenadamente y donde aspiramos que a partir de las 4 de la tarde empecemos a más tardar a las 5 de la tarde la cabalgada.